Ay mamá, ay mamá, ay ma esclama, sante letra manda poco comando Vibration y ritmo y pe cuerpo, curpe alma vira un cu curazo Ay mamá, ay ma esclama, sante letra manda poco comando Ay santi casi bo por yudami, manda luz a vidor y a bombichón Ay mamá, ay ma esclama, sante letra manda poco comando Ay wak sante letra, primi santa clara, clara mica minda Ay bombo papi, mi abuel manda poco comando Ay mi mamá, ay ma esclama, sante letra manda poco comando Ay ma esclama, sante letra manda poco comando Ay santa clara, primi sante letra, llena di candela, mana pulombrado, clara mica minda Ay mamá, ay ma esclama, sante letra, llena di candela, sante letra Ay mamá, ay ma esclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay ma esclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay ma esclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay ma esclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay ma esclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay ma esclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay ma esclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay ma esclama, sante letra manda poco comando Ay, Santa Clara, Prima y Santa Electra Llega de candela, mana, un hombre a dos Inclara mi camina, emano de mañe Emano de mañe, emano de mañe Oh, Santa Electra Oh, Santa Clara, Prima y Santa Clara